Ok, como no, ahora vamos a continuar con este bonito tema Vamos a cambiar de ritmo Una bonita cumbia de la música norteña De la música de antaño de Monterrey, Nuevo León Algo de los rancheritos del Topo Chico Que no puede faltar y esto dice Más o menos así Chiquilla cariñosa, me traes atarantado No sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado Chiquilla cariñosa, me traes atarantado No sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me sudan las manos y me llenas de emoción Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me sudan las manos y me llenas de emoción Por esa cosa extraña que me pasa contigo Me gusta que me pase lo que me pasa contigo Por esa cosa extraña que me pasa contigo Me gusta que me pase lo que me pasa contigo Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me sudan las manos y me llenas de emoción Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me sudan las manos y me tiembla el corazón Me sudan las manos y me llenas de emoción Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me tiembla el corazón y me tiembla el corazón Hay que darse bonito tema,, ajo les haya gustado